Conocerás lo que hace el campesino En este es un programa de televisión Sintoniza y no te apartes de la CNC Y disfruta del Ganchón Guajiro Apúrate muchacho que el programa va a empezar Y disfruta del Ganchón Guajiro Oye, claro que ven a bailarlo conmigo, ven a gozarlo Y disfruta del Ganchón Guajiro Ven a bailarlo conmigo, ven a gozarlo Y disfruta del Ganchón Guajiro Sintoniza y no te apartes de la CNC Y disfruta del Ganchón Guajiro Pon el naburete y siéntate Y disfruta del Ganchón Guajiro Invita a la familia también al vecino Y disfruta del Ganchón Guajiro Que cante conmigo, que cante el guajiro Y disfruta del Ganchón Guajiro Oye, disfruta, te lo canta el son de Cuba Y disfruta del Ganchón Guajiro Ya estamos iniciando nuestro Ganchón Guajiro Le invito para que nos acompañe hasta el final Aquí donde ratificamos que esta es la tierra más hermosa Que ojos humanos han visto Y en nuestro programa tendremos la oportunidad De acercarnos a la producción de equinos En la provincia de Granma También conversaremos acerca de la décima guajira Todo eso y más después de la pausa musical Porque así estamos invitándoles para seguir juntos En el Ranchón Guajiro de hoy ¡Gracias! 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 En la provincia de Granma existen varios programas Para potenciar la producción de equinos Un ejemplo de ello es en la cooperativa de créditos y servicios Isarrael Oliva en el municipio de Cautocristo Donde además de la producción fundamental Que son los cultivos varios También dedican un espacio importante A la producción de estos animales Pero no es solo el caso de Cautocristo Existen también otros ejemplos En diferentes municipios de la provincia Hoy Ranchón Guajiro Les acerca a este importante renglón económico El caballo en Cuba se disfruta hace más de 500 años El cual el caballo vino con los españoles Fue uno de los animales que transportó para las diferentes guerras Donde se trasladaban los guerreros en aquel momento A través del caballo Combatieron con los caballos contra los españoles Y por ahí siempre el caballo fue algo que fue muy útil Para el trabajo de la transportación El trabajo de la ganadería Siempre el caballo ha estado presente En todo momento en el trabajo del hombre El caballo original nuestro Es el caballo criollo De allí se empezaron a entrar diferentes razas Que entró por distintos lugares de Cuba Donde vino el cuerejol Un caballo muy bueno para el trabajo de la ganadería Fundamentalmente el trabajo del rodeo Luego se empezaron a entrar caballos de distintas razas Como el caballo apalusa El caballo pinto cubano El caballo criollo de paso El caballo pura sangre inglesa Un caballo deportivo Y así han venido surgiendo Distintas razas que hemos ido desarrollando Y fundamentalmente Nosotros la misión que tenemos De conservar Y adaptar nuestros caballos A distintos lugares Los desarrollamos Los conservamos Tenemos la misión de criarlo Desarrollarlo Y conservarlo Ya fundamentalmente En nuestra empresa Como Flor y Fauna Y hoy Nosotros pues Tenemos la misión De criar Desarrollar Y conservar El caballo árabe Algo que es Un caballo Que es muy versátil Caballo Muy resistente El único caballo Que es capaz De atravesar El desierto Si fuera necesario Por sus características Que tiene De resuello De fortaleza Para esa actividad Y además Es un caballo Muy Muy bonito Un caballo Muy armónico Y un caballo Que siempre ha sido El reina La raza reina De todos los caballos El cual es un caballo Que nosotros pues Le tenemos mucho cariño Mucho amor Al cuido Que le damos Para que el desarrollo De él Sea Un desarrollo Bueno Y deseado Para esa raza Que le damos 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 Sin dudas Para potenciar La producción De equinos En la provincia De Granma Muchos son Los secretos Que hay que Diseminar En cada una De esas unidades Productoras Desde la atención Al animal Y también Por supuesto La alimentación Y las condiciones Y las condiciones Y las condiciones Que se requiere Para obtener Buenos ejemplares Se padecen Se padecen de cólicos Se padecen de cólicos Los puede matar Los puede matar fácilmente Los puede matar fácilmente Tienen los cólicos Son muy difíciles De combatir El infuadenite Algo que también Los ataca En algunas épocas Del año Algunas regiones Del país También Padecen más De eso Que otros Lo tiene también La enfermedad Del tétano Es algo Que lo ataca También El cual Debemos tener Toda nuestra Masa equina Inmunizada Con Los antitetánicos Y La salmonella Lo ataca En algunas regiones Del país También Pero bueno Todo eso Tiene un Control Ya Veterinario Donde Está Se conoce En cuáles regiones Del país Ataca más Que en otras Y se va Protegiendo Se van Ya Inmunizando Con distintos Tipos de Vacunas Y Medicamentos Que existen Para Protegerlos De esas Enfermedades Tiene un Tiene un Siempre hemos dicho que un caballo, bueno, por ser el animal que es muy útil para el transporte, para el trabajo del hombre en la ganadería, nosotros siempre recomendamos que primero trabajarlo con amor, tenerle mucho cuido y amarlo como un medio de transporte, un medio de trabajo de ganadería. Sin el caballo el hombre sería muy difícil desarrollar muchas actividades del campo, ya que puede tirar por un coche, tirar y ayudar a la parte económica del hombre, a su familia, a tirar un carretón para sacar la leche de distintos lugares, kilómetros de caminos malos, enfangados y el caballo es capaz de desarrollar todas esas actividades, siempre y cuando se le tenga amor, cariño y un cuido como realmente nosotros pensamos que lo merece. ¡Gracias! 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 Hoy en nuestro Ranchón Guajiro, conocemos detalles, y es acerca de un destacado cultor de la décima improvisada, se trata de Luis Paz Esquivel Papillo, quien es el director del Centro Iberoamericano de la décima y el verso improvisado. La décima llega a Cuba a través de los colonizadores, provenientes principalmente de la zona de Andalucía, en España, pasa por Canarias, prende, haya terreno fértil en los canarios que ya están establecidos en Cuba, y en algún momento determinado se populariza a través del teatro, a través de la iglesia también, que es un papel importante, y a través de los colonizadores con cierto nivel cultural, que la traía incorporada en su acervo literario, por decirlo de alguna manera. Una décima es una estrofa de diez versos, octosílabos, que puede tener cualquier forma de distribución dentro de su estructura, pero que nosotros llamamos entonces décima espinela a la que se practica en Cuba, a la que se populariza en Cuba y en muchas regiones de Iberoamérica, que sí son diez versos, octosílabos, con una distribución fija de la rima dentro de su estructura. Riman los versos primero con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo, y el octavo con el noveno. Como una expresión oral, hallar un registro exacto del punto de partida y de quiénes fueron los iniciadores de estos es un poco difícil. Sí hay nombres que se conocen, sobre todo a principios del siglo XX, Celestino García, Martín Silveira, Juan Pagés, que popularizaron la décima. Pero, obviamente, antes de ello, estuvieron presentes otros que se pierden en el anonimato y en la neblina del tiempo y de la memoria, precisamente por la carencia de registros, que puedan confirmar que exactamente en determinados lugares y determinadas personas fueron los iniciadores de esta tradición. Yo salí desde un batey y hoy para sentir orgullo Yo salí desde un batey y hoy para sentir orgullo Me dicen al lado tuyo, rey, sin que me sienta rey Practico igual que una ley el afecto por la hombría Y así la corona mía es la corona de todos los que con uñas y codos defienden la poesía Es de monarca tu esencia, dulce como agua en el río Y humilde como el bohío en donde nació tu herencia Yo ansiaba esta competencia, Dios sabe cuánto la ansiaba Pero un reinado se acaba y debe existir relevo Cuando llega un sueño nuevo a despertarnos la aldada Las cualidades que debe tener un buen repentista es primero que nada ser una persona del pueblo Estar compenetrado con el pueblo Ser parte del sentir de ese pueblo, de lo más popular De lo más común que existe en ese pueblo Ser capaz de ilvanar en un corto tiempo, un corto plazo de tiempo Una idea, un mensaje Ser capaz de atrapar lo que le circunda en los espacios paralelos incluso a la vida Paralelos incluso al consciente del ser humano Atrapar ciertas cosas y traducírselas entonces a los que lo rodean Debe tener también como característica el valor, el coraje Para asumir un riesgo que está presente de manera constante en la improvisación Que es el riesgo a fallar, el riesgo a perder una idea El riesgo a cometer cualquier tipo de error dentro de la improvisación Debe tener la característica también de la seguridad Sentirse seguro de lo que está haciendo Y algo esencial que es indispensable Incluso para alcanzar un grado de calidad estimado o estimable Que es el disfrute de lo que hace El repentista tiene que salir a disfrutar la improvisación A sentir que esa improvisación lo oxigena, lo alegra, alegra el entorno Y que todo eso irradia incluso no solamente a lo más contiguo Sino también puede trascender en el tiempo Y irradiar también otros ámbitos, otros públicos, otros espacios Por eso no te abandono, soy mar al pie de tu quilla Y de esta manera nos estamos despidiendo Nosotros volveremos la próxima semana Por supuesto que usted está invitado Es el protagonista de nuestro ranchón Guajiro Si llega y la puerta está cerrada Abra la puerta y pase Porque usted, le repito mi amigo Es el protagonista de nuestro ranchón Guajiro Un día desde la arcilla saliera el fruto de un hombre Para colocarle un nombre sería Aramis Padilla Yo soy un hombre que piensa que el triunfo es la tentación Que a veces con su hinchazón puede quebrar la vergüenza Y si mañana en la prensa no se pronuncia mi nombre No habrá así quien me descombre Porque sé que la humildad es la mejor calidad que puede tener un hombre Entre triunfo Entre triunfo y tentaciones nos marchamos Aramis Entre triunfo y tentaciones nos marchamos Aramis Entre triunfo y tentaciones nos marchamos Aramis Me llevo la más feliz de todas las emociones Mejor que los galardones es una conciencia sana Esta ha sido una semana que ha reunido planetas Cuando en todos los poecas vive la cucalambiana Entre triunfo y tentaciones nos marchamos Aramis Padilla